Vamos, vamos a dembolsear. Oye, ¿cómo dice? Discoteca party con los hierros asegurados, arrebatados, así calados. Soy un morbo porque tengo el huevo largo, ya que eres chaculido. No salgo sin lo cunini, la pócima de Funi. Carrabela, rulo, dispositivo, paletones, la gaveta, los gondones. Porque yo no sigo al pelo, aquí sí somos somos. Si no tienes que moverlo. Tengo coro con palomo. Andamos durísimos, si la goma te alaste. de 23, no conozca el calambre. Hermes te alaste. ¿Qué? Un papo y que pinta bonitillo. Yo lo que, maquillo. ¿Qué? Que pinta bonitillo. ¡Yo lo que, maquillo! Pero te dueces tanto, pero me haganla. Soy un morbo porque tengo el huevo largo, soy un morbo porque tengo el huevo largo, soy un morbo porque tengo el huevo largo, soy un morbo porque tengo el huevo... Discoteca party. ¡Suscríbete al canal!